Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No es mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí